HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque nuestro corresponsal de Siguatepeque, el periodista Ricardo Castro, está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que en este día tan especial, la pase de lo mejor. Hasta la colonia Sagastume queremos felicitar a Cindy Romero Padilla por estar arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. ¡Feliz ocho añitos para el príncipe de la casa, Enoch Cáceres! Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que la pase de lo mejor. Hasta Villa Vieja queremos felicitar a Christopher Alexander Ochoa por estar arribando sus doce añitos de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más. De parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a Fernando García porque hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que la pase de lo mejor. Hasta la ceiba queremos felicitar a Joshua Castillo porque hoy está cumpliendo un año más de vida. Les saluda su madre, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de su esposo, hijos y toda su familia queremos felicitar a Lisette Maradiaga hasta Dan Lee que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre y que tenga un feliz cumpleaños. Hoy está cumpliendo sus 50 años de vida, Corina Colindres. Les saluda toda su familia y amigos quienes desean que Dios le bendiga grandemente. Les saludamos hasta San Pedro Sula. ¡Feliz cumpleaños para Stephanie Yamil Edmara Diaga que hoy está arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades para Alan José Martínez que hoy está cumpliendo un año más de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más! ¡HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día!